No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. En esta ocasión quiero informarlos sobre este poderoso álbum que se nos acerca. Se trata del álbum de Nicky Jam el cual se estrena el 27 de agosto y que está preparado para romper. La existencia de este álbum se nos había revelado hace un año atrás, pero no fue hasta hoy que Nicky Jam nos reveló el tracklist oficial del álbum, y este es el siguiente. El cual podemos observar que este álbum contará con un total de 15 canciones, del cual ya se estrenaron 4 del álbum. Tracklist oficial. 1. Nicky Jam Faiturin, Jali Cortés, Magmul. 2. Nicky Jam, Miami. 3. Nicky Jam, Te Hace Falta. 4. Nicky Jam, Celosa. 5. Nicky Jam, Cede y Ceda. 6. Nicky Jam Faiturin, El Alfa, Piquete. 7. Nicky Jam, Clavo. 8. Nicky Jam Faiturin, Ríos, Te Invito. 9. Nicky Jam Faiturin, Manuel Turizo, DM. 10. Nicky Jam, Una Guaía. 11. Nicky Jam Faiturin, Nicky Towers, Polvo. 12. Nicky Jam, Playa. 13. Nicky Jam, Dándole. 14. Nicky Jam, Melancolía. 15. Nicky Jam Faiturin, Romeo Santos, Fan de Tus Fotos. ¿Cuál es la canción que más llama tu atención? Házmelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. 15. Nicky Jam, Federico Estú, Hare. 15. Nicky Jam, Federico Estoy tenado. 16. Nicky Jam, Qatar. 16. Nicky Jam,astern, Felipe Estoy tenado. 16. Nicky Jam, Paraуетos, parte favorito de la canción. 16. Nicky Jam, Kelvin, Twitter Konstantino. 16. Nicky Jam, prints были de la canción que más llama tu con el saldo de Reproducto y 16. Nicky Jam, Sterico Easton, Cherto, Capri 야itable. Stageco Chaщik, worthy de la información que más mes aquí más thoại de겨otificar la situación seminar, 17. Nicky Jam, Geraldino Fahrdoin, Charge.